Durango está listo para impulsar las reformas necesarias que el país requiere para el desarrollo de México, dijo el gobernador Jorge Herrera Caldera durante la firma de los convenios de coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa y de colaboración en materia de mejora regulatoria. Es el momento Durango, vamos a apostarle a Durango, pero precisamente vamos a apostarle para que con estos grandes apoyos, con estas mejores regulatorias, con hacer muy rápido la inscripción de empresas y sin costo podamos contribuir al desarrollo de nuestro querido Durango. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, puntualizó que la visión del gobernador para su estado siempre ha sido muy clara, de modernidad, de gran visión, es una autoridad que comparte las necesidades que tiene este país de impulsar la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy somos testigos que grandes iniciativas, grandes emprendimientos y gran visión se desarrolla de las entidades federativas y en ese sentido estamos trabajando de la mano de los gobernadores, como es el caso de Jorge Herrera Caldera, para poder procesar estos proyectos en favor de Durango. El gobernador Jorge Herrera Caldera puntualizó que el objetivo de esta firma de convenio entre gobierno del estado y gobierno federal es que los trámites para invertir en Durango sean rápidos, sencillos, menos burocráticos y sin costo. Virginia Andrade Martínez, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, puntualizó que Durango tiene un gran vigor empresarial encabezado por el gobernador que tiene que ser aprovechado para poder hacer posible una de las metas trazadas por el gobierno federal de alcanzar el México próspero y llevar bienestar a todos los rincones del país. El convenio cuenta con 26 puntos organizados en cuatro ejes estratégicos, cooperación, instituciones, trámites y sistemas para apertura rápida de empresas, coadyuvará en la implementación del programa estatal de mejora regulatoria y la agenda común con la COFEMER, entre otros beneficios. Para nuestra visión noticias informó Adriana Gómez.